La verdad que estoy feliz por participar en este centenario de la Escuela 69, de la cual lo importante es que hoy por hoy estamos ocupando un lugar de la cual en el Ministerio de Educación la señora Marcela Mosqueda ha confiado en que esté en este lugar de directora de gestión educativa y realmente me siento muy orgullosa y honrada porque yo nací, me crié acá en Vilelas y continúo viviendo acá en Vilelas así que para mí es toda una emoción y todo un orgullo de ser parte de esto y hoy más que nada en el lugar de la cual me toca cumplir como docente. Bueno, la verdad que es un honor vivir este momento, protagonizarlo es importante y la generación que viene transcurriendo en estos años y sobre todo desde que me hice cargo de la Intendencia en el año 2007 para acá la verdad que ha sido un tremendo orgullo poder transcurrir fechas emblemáticas para la historia argentina y ahora los 100 años de la Escuela 69 que fue la escuela primaria donde yo también pasé 7 años de mi vida y que tengo enormes recuerdos y tremendos valores que me han inculcado las maestras de aquel entonces. Venir a compartir como Intendente, como Jefe Comunal este momento la verdad que para mí es histórico y siento una enorme emoción de poder acompañar a esta generación de docentes, directores, gente que trabaja aquí en la escuela y alumnos venir a acompañar en este momento tan histórico para nosotros para la comunidad de Vilelas y básicamente por supuesto para la Escuela 69. La verdad que como docente uno se siente orgulloso realmente de que una escuela pueda cumplir 100 años y además no solamente la alegría de poder llegar a los 100 sino también el compromiso y la responsabilidad del legado que nos van dejando las personas que en aquel momento decidieron construir una escuela pensando no solamente en los hijos de ellos sino en las generaciones futuras y eso realmente nos demuestra una vez más cómo debemos nosotros atesorar ese pensamiento de las personas que empezaron a poblar esta zona pensando en el mañana que es lo que hoy nosotros también tratamos de inculcar. Trabajamos muchísimo para este día, es un acto protocolar donde se va a hacer el descubrimiento de placas recordando el centenario y bueno, en sí vamos a mostrar un acto realizado por los niños y exalumnos de la escuela. Tiene una trayectoria muy importante, es la primera escuela de la localidad nació junto con la localidad de Puerto Vilelas hay muchas generaciones donde hoy exalumnos son profesionales destacados en la sociedad en diferentes ámbitos. Fui alumno en el año 46 barra 47-8 donde terminé mis primeros pasos por la escuela 69 aprendí los valores que realmente necesitamos creo que cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos algunos dicen la casa pero también la escuela para mí ha sido un ejemplo extraordinario.